El hombre asesinado durante la mañana de ayer domingo en un canal de riego ya fue identificado. Era un conocido comerciante de esta ciudad de Zamora. El fallecido presentaba un impacto de bala en la cabeza y tenía las manos atadas con un lazo, según confirmaron las autoridades. Se supo que el finado fue reconocido como Octavio C., el cual a decir de sus conocidos tenía su domicilio en la colonia El Duero, mismo que era dueño de los negocios denominados Bazar Jr. Cabe recordar que el cuerpo de Octavio fue localizado en un canal ubicado entre los predios del rancho Los Morales y el rancho Los Pozos, a unos metros del río Duero, hasta donde se trasladaron los uniformados y tras confirmar que la víctima carecía de signos vitales, acordonaron el área. Las pesquisas sobre el homicidio continúan bajo la batuta de la Fiscalía Regional de Justicia, cuyo personal se encargó de iniciar la correspondiente carpeta de investigación, siendo todos los datos anteriores recabados en la cobertura noticiosa.